¡Ahem! ¿Tiene que poner el diamante? ¿Qué? ¿Ella mató a azul? ¡Vamos a jugar! ¡Hala, ya estamos! ¡Saluda, Eri! ¡Saluda! ¡Pizza! Esta es mi hija, Eri. ¿Y vamos a jugar a Kea? ¡Vamos a jugar! ¡Cuenta, cuenta! ¡Ah, no hay que ira! ¡Bien! Vamos a jugar a Minecraft y estamos en modo pacífico, ¿verdad? ¡Sí! Y yo no tengo nada. ¿Cómo que tú no dirás nada? Oye, ¿qué te pasa? Que yo solo tengo nada, pero ya está. Pero no hay problema, podemos buscar todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres buscar? Yo buscaré ahora... Para... 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 ¿Qué quieres buscar? Dime. ¡Me voy a... ¿Quieres buscar madera? ¿Seguro? Pues hala, vamos a buscar madera, venga. ¿Pero tienes pico? ¡No tienes pico! ¡Es con hacha! Pues vamos a buscar... ¿Quieres un hacha? ¡Mamá tiene un hacha! Podemos coger madera... Y luego buscar el hacha. ¡Vale! Yo lo cojo con la mano. ¿Lo estás cogiendo con la mano en serio? Sí, porque se puede romper. ¿Estás sacando logros, chavala? ¿Estás sacando muchos logros en mi videoconsola? ¿Por qué, eh? Ya está. ¿Esto es la mesa de crepeo? Bueno, sí. ¿Y qué estás consiguiendo ahí? Oye, esta es mi casa. Oye, ¿qué te pasa? ¡Hola! ¿No me aprieto la casa, eh? Sí te la aprieto, pero está guapísima. Oye. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, ten cuidadito! ¿Por qué te gustan los cascos que tengo? ¿Cómo tienes tantas cosas tan chulas y yo no tengo nada? ¿Por qué? Porque tú no te pones... ...el modo cascos. ¿Pero el modo cascos qué es? ¿Puedes decirme? ¿Puedes decirme lo que tengo yo? ¿Y qué es lo que tienes tú? Que tienes que cambiarte el personaje. ¡Joder! Yo quiero saber hacer todo eso. Pues mira. Le da la percha y te cambia. ¿Le doy a la percha? A ver, la percha. La percha es la X. ¿Y dónde está esa cosa? Pues mira. Es muy fácil tenerlo. Porque yo siempre la veo. El doy a... ¿Puedes explicármelo? Es una con... ¡Ah! Mira, te viste el gas. El gas pequeño. ¿Qué? Mira, ahí es un gas pequeño. Yo quiero tener uno como el tuyo. ¿Dónde está?